hola alumnos este vídeo para tratar el tema magnitudes directamente proporcionales vamos a definir vamos a ver varias caras que tiene este concepto el concepto como casi todo concepto matemático tiene varias caras que pueden considerarse vamos a ver de qué hablamos cuando decimos varias caras de un concepto magnitudes directamente proporcionales podemos ver una cara digamos informal o coloquial informal podemos ver lo que se llama una cara algebraica o ver lo que se llama una cara aritmética o numérica podemos ver también lo que se llama una cara gráfica vemos un concepto vamos con estos dos primeras el concepto informal y el concepto algebraico informalmente podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una se multiplica a la otra por el mismo número multiplicar uno por un número la otra se ve multiplicada por el mismo número o al dividirlo por un número el otro se ve dividido por el mismo número un ejemplo clásico podría ser el número de bicicletas y de ruedas un ejemplo súper típico como también compras supongamos que un kilogramo de naranjas me quedo feo kilogramos un kilogramo de naranjas cuesta por decir 20 pesos un solo kilogramo esto es una magnitud que lo estoy midiendo en kilogramos y esto es una magnitud que lo estoy midiendo en pesos uno es dinero y el otro son kilogramos de naranja la otra cantidad de naranja lo que es claro que si yo multiplico por dos los kilogramos de naranjas que no hay ninguna oferta especial puede que multiplico por dos lo que voy a pagar por la naranja entonces acá voy a tener dos kilogramos ya que voy a tener 40 pesos como verán a una magnitud lo multiplique por dos y la otra magnitud también se ve a multiplicar por dos podría multiplicarlo por cinco por lo cual cinco kilogramos de naranja va a ser 5 por 20 cada kilogramo voy a pagar 100 pesos acá como verán a las dos magnitudes lo multiplicamos por 5 y las dos magnitudes lo multiplicamos por 5 también como les decía en este caso si yo divido ambas magnitudes por el mismo número sería por ejemplo en vez de 5 kilos y sé que 5 kilos me salen 100 me pregunto bueno lo divido en 2 a esto lo divido en 2 cuánto me va a salir 2 kilos y medio entonces por ejemplo podemos dividamos en 2 ahora lo dividimos en 2 divido bueno sale feo el símbolo dividido son dos puntitos en realidad lo divido en 2 y a esto también lo divido en 2 y las magnitudes pueden haberse las 2 dividido en 2 porque si compro la mitad voy a pagar la mitad con lo cual 2 kilos y medio los pagaría 50 veces como verán estas magnitudes puede decir que son directamente proporcionales porque al multiplicarse uno por un número el otro se ve multiplicado por el mismo número eso sería informalmente lo que sería una proporción vamos a ver cuál sería la cara algebraica de esto como como se diría que tenemos una proporción desde el punto de vista algebraico desde el punto de vista algebraico yo tengo dos magnitudes una magnitud que le voy a llamar x supongamos que sean los kilos de naranja y ya le estoy poniendo letras como verán por eso estoy metiéndome en la algebraica de otra magnitud y que va a ir variando según la cantidad de kilos de naranja así es el precio según los kilos de naranja bien esa palabra según es muy fuerte porque como esto según estoy diciendo que depende de los kilos de naranja por lo tanto lo que yo vaya a pagar de precio va a depender de cuántos kilos de naranja compre es como que y es independiente y depende de los kilos de naranja que compre entonces esta palabra según hace que y dependa según x y me di cuenta que y es la variable que va a depender por eso se va a llamar dependiente y x va a ser la variable independiente y puedo dar una fórmula que esto es lo más importante de que proporcionalidad directa puedo decir que x y x van a formar una proporción directa si existe es el símbolo de existe en matemática un número k que pertenezca a los reales cualquier número que sea tal que yo le voy a escribir el símbolo que después pueden poner la palabra esa variable significa tal que es decir existe un número k que pertenece a los números reales un número cualquiera tal que tal que tal que si yo hago x por esa variable k lo voy a hacer con otro color la variable k me queda igual a la variable y y así depende de lo que valga x lo que hay que descubrir es la constante k de proporcionalidad por ejemplo en nuestro ejemplo yo escribiría así mi variable y que es el precio que voy a pagar va a ser igual a mi constante k que en este caso va a ser 20 pesos y x van a ser los kilos de naranja entonces si yo pongo en el lugar de x 1 multiplico 1 por 20 es 20 y y me da 20 en cambio si yo pongo en x 2 y me va a quedar 40 pesos y lo que pago siempre va a ir dependiendo de los valores que yo vaya variando en x y así puedo ir variando los valores en x y ese sería el concepto algebraico de proporciones directas entonces podemos decir en definitiva formalmente que dos magnitudes x y y son directamente proporcionales vamos a decir x y y son magnitudes directamente proporcionales si que pasa si puedo escribirla y igual a k por x con k perteneciente perteneciente al conjunto número real y cada cualquier número real si existe un valor k que haga que y es igual a k por x ya está en este caso nuestra constante de proporcionalidad en el problema aplicado sería 20 y esto sería lo que se llama la cara algebraica de una proporción sabe que una proporción directa se representa así hay un pasito más que es muy importante porque es muy usado que sale de esa misma fórmula si yo en esta misma fórmula en esa misma fórmula despejo la letra k la dejo solita que me va a quedar x que está multiplicando la voy a pasar a otro miembro dividiendo y me va a quedar y dividido en x igual a k y esta fórmula también me dice mucho me dice que yo puedo reconocer que y y x forman una proporción si tomo un par x y y el dividido y dividido x me da siempre k por ejemplo nuestro problema de las naranjas sería 40 pesos 40 pesos dividido x que es 2 kilos que es lo que le corresponde a 40 pesos me va a dar constante 2 en cambio si pago 100 pesos el valor de x que le corresponde es 5 kilos y voy a me va a dar 2 siempre me va a dar 2 la constante si las magnitudes están en proporción directa como es el caso acá de los precios que voy a pagar por los kilos de naranja que compro como están en proporción directa cuando compro el doble de kilos pago el doble cuando compro la mitad de kilos pago la mitad entonces siempre que haga la división de lo que pago y la cantidad de kilos que compro siempre me va a dar 2 que es la constante de proporcionalidad lo que hay que aclarar es que esta fórmula que si bien es muy útil que es y sobre x funciona siempre y cuando x no sea igual a 0 ¿por qué? porque si x igual a 0 en matemática no puedo dividir por 0 entonces digamos que esta fórmula funciona siempre salvo cuando x es 0 pero en las proporciones directas siempre va a pasar lo mismo siempre que la variable independiente sea 0 ¿cuánto va a valer la variable dependiente? es decir veámonos el problema si compro 0 kilogramos de naranja x era la cantidad de kilos de naranja ¿cuánto voy a pagar? 0 pesos es decir en todas las proporciones directas algo muy muy importante es que el valor 0 0 siempre va a pertenecer a la proporcionalidad directa porque siempre que la variable independiente sea 0 el valor que le corresponde va a ser 0 porque la fórmula con el secreto y igual a k por x si x vale 0 0 por 0 lo que sea que valga k me va a valer todo 0 por lo tanto y va a valer 0 cuando x valga 0 y eso siempre va a pasar en toda proporcionidad directa como ya vimos vimos una cara informal que es decir bueno dos magnitudes son directamente proporcionales cuando multiplicar una por un número la otra se ve multiplicada por el mismo número o cuando al dividir una por un número la otra se ve dividida por el mismo número informalmente y formalmente la fórmula algebraica es entonces y igual a k por x pero esta fórmula puede quedarnos siempre y cuando tengamos el cuidado que aquí no sea 0 como y dividido x igual a k y son las dos caras las dos formas de ver la fórmula las proporciones como fórmula con su cara algebraica podemos ver también lo que se llama una tabla una tabla vamos a nuestra misma situación nuestra situación es de que compraba un kilo de naranja se lo que tenía como información y pagaba 20 pesos y que si compraba el doble o sea 2 kilos de naranja voy a pagar 40 pesos y así la fórmula sería y que es precio es igual a k que en este caso es 20 pesos por x que es cada kilo de naranja esto es kilogramos esta es la fórmula algebraica esta sería algo más informal o numérico o aritmético esto aritmético se puede traducir lo que se conoce como una tabla de valores se hace una una liñita se pone xy siempre la variable independiente en un lugar y en la otra columna la variable dependiente ahí está y le vamos dando nosotros valores a x y vamos obteniendo valores de y por ejemplo le puedo poner si x es un kilo lleva a tener que ser 20 pesos si aquí es 0 kilos ese punto dijimos que iba a estar siempre lleva a ser 0 si aquí es 2 kilos lleva a ser 40 pesos si aquí es 5 kilos lleva a ser 100 pesos y esto es una tabla de valores donde yo sé que a cada valor de x le corresponde un valor de y esa tabla de valores me lleva al siguiente concepto que es el de representación gráfica o gráfico yo le dije que tenía una cara aritmética que podía ser esta tabla de valores una cara esta tabla de valores una cara algebraica que es la fórmula ya igual a k por x una cara informal que es más o menos enunciar el problema que es coloquial y va a tener una cara gráfica porque esta tabla de valores yo puedo deducir por ejemplo que acá sale un punto de coordenadas xy como sería el punto de coordenadas xy 1,20 sería el punto 1,20 el 0,0 sería el punto 0,0 después el 2,40 sería el punto 2,40 y con esos puntos lo que puedo hacer es ir construyendo un gráfico con el 5,100 porque me queda muy lejos mi gráfico ¿cómo voy a construir un gráfico cartesiano con esos puntos? bueno bastante sencillo porque eso lo hacemos para construir un gráfico cartesiano con esos puntos lo que voy a hacer va a ser trazar dos ejes perpendiculares obvio con todo gráfico cartesiano un poquito más abajo ahí ahí puede ser un poquito más arriba ahí vamos a marcar un eje lo vamos a hacer a ver con eso un eje un eje x acá ahora voy a hacer un eje y y voy a graficar o a ver la cara gráfica las proporciones directas está bien ahí está un eje y le hago la flechita siempre en cada eje acá siempre voy a colocar lo que sería el origen este va a ser el eje de las x que es lo que va a estar midiéndose en kilogramos y este va a ser el eje y que se va a medir en pesos siempre pongo la variable dependiente en el eje vertical y la variable independiente en el eje x como acá el precio que voy a pagar depende de la cantidad de kilos según la cantidad de kilos que compre digo que esta es la variable independiente y esta es la dependiente siempre el primer valor de estos puntos que salen de la tabla se representan en el eje horizontal entonces por ejemplo si en el eje horizontal yo pongo que por ejemplo acá es 1 acá es 2 siempre de escala yo lo estoy haciendo más o menos tengo en cuenta que estoy trabajando con el dedo 4 5 y acá pongo que por ejemplo es 20 pesos 40 pesos 60 pesos siempre más o menos a la misma distancia yo lo estoy haciendo nomás a mano alzada con el dedo pero ahí se precisó esto 100 y empiezo a dibujar los puntos por ejemplo el punto 120 lo voy a dibujar donde se cruza el 1 con el 20 que es ahí entonces el punto 120 va ahí después del punto 00 lo dibujaría ahí en el origen del sistema ahí después del punto 240 donde se cruza el 2 con el 40 que va a ser más o menos ahí después del 5 con el 100 que va a ser más o menos por ahí y fíjense que todos los puntos van determinando un gráfico ese gráfico ya lo van a ver siempre que sea una proporción directa va a pasar por el origen porque el punto 00 como lo dijimos siempre va a pertenecer a una proporción a la idea directa y más o menos van a ver que esos puntos están como se dicen alineados todos los puntos de una proporción a la idea directa van a pasar las gráficas de una proporcionalidad proporcionalidad directa van a pasar siempre por acá por el origen del sistema y siempre van a formar una línea recta van a seguir una línea recta los puntos de la proporción en este caso los puntos que habíamos marcado pero que se distingan son el 00 ahí el 120 el 240 por ahí el 500 por ahí y podríamos seguir marcando puntos y siempre van a quedar los puntos que marquemos sobre la línea si es una proporcionalidad directa entonces una proporcionalidad directa tiene una cara gráfica que es una línea recta que pasa por son puntos alineados o puede ser toda una línea que pasan por el origen del sistema siempre pasan por el origen del sistema así que si yo veo un gráfico que es una línea recta y que pasa por el origen del sistema inmediatamente sé que es una proporcionalidad directa y a partir del gráfico puedo sacar todo fíjense si yo leo el gráfico me fijo que tengo 100 acá para un valor 5 de acá ¿qué hago yo? me doy cuenta que es una línea recta que pasa por el origen y una proporcionalidad directa y la fórmula era y la fórmula era tenía dos fórmulas una que era y igual no quiere escribirse una que era y no quiere escribirse definitivamente y igual a k por x que otra fórmula que me era cuando despejaba acá que me quedaba y dividido x igual a k entonces yo tomo el valor 100 que es y el valor 5 que le corresponde de x y con esos dos valores hago 100 dividido en 5 y obtengo 2 20 perdón 20 que es la constante de proporcionalidad directa también podría ser mirando otro punto del gráfico igual a 40 le corresponde el 2 entonces hago 40 dividido en 2 también me da 20 que es la constante de proporcionalidad directa o sea que mirando el gráfico yo puedo averiguar el valor de k y por lo tanto dar la fórmula que es y igual a 20 por 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 y igual a 20 por x en donde y es el precio y x es la cantidad de kilos que compro entonces eso lo puedo hacer desde el punto de vista gráfico desde todos los puntos de vista si yo establezco relaciones lo manejo bien a todas las caras del concepto yo voy a poder establecer relaciones porque por ejemplo como les decía supongamos una situación nueva borremos el lienzo una situación donde me dicen bueno acá ponemos cantidad de autos x acuérdense que son x va a ser cantidad de autos y y cantidad de ruedas entonces tengo 0 autos 0 ruedas 1 auto 4 ruedas es claro que si duplico la cantidad de autos y el doble de ruedas entonces ya me doy cuenta que es una proporción directa pero si no me dicen de que es incluso estos valores x y y yo solamente viendo la tabla ya me puedo dar cuenta que es una proporción directa ¿por qué? tomo los valores de y y los divido con los correspondientes valores de x es decir hago 8 dividido 2 y me da 4 es decir y dividido x me dio 4 después tomo otro valor de y dividido x por ejemplo 4 dividido 1 también me da 4 y siempre salvo este que si nunca pudo hacer la división siempre que tome yo estos valores de x 3 y acá va a ser 12 hago 12 dividido en 3 también me da 4 cuando veo que esto permanece constante los cocientes entre los valores que se corresponden me doy cuenta que hay una proporción directa y que el valor de k es 4 y ya puedo escribir la fórmula diciendo y cantidad de autos igual a 4 y cantidad de ruedas igual a 4 por la cantidad de autos entonces si tengo un auto acá en x va a ser 1 por 4 me va a dar 4 ruedas si tengo 2 autos me va a dar 8 ruedas y así toda la información la sacamos de una tabla y la tabla la transformamos en una fórmula de la tabla como ya habíamos visto también puedo hacer el gráfico y voy marcando estos puntos el 0 0 lo marco en el origen del sistema el 1 4 lo marco donde sea 1 y acá sea 4 y hago un puntito el 2 8 lo marco ahí donde acá sea 8 8 y hago otro puntito y esos puntos van a formar una línea que va a ser mi gráfico y así tengo que poder establecer relaciones yo entre la fórmula la tabla el enunciado y el gráfico y ahí es recién cuando voy a empezar a dominar el concepto porque un concepto en matemáticas se domina se adquiere cuando se tienen todas las formas de representación de ese concepto y se puede pasar de una a la otra como yo he pasado de un gráfico a una tabla veamos algunos ejercicios para practicar los conceptos voy a cerrar un poco esto voy a abrir un word y acá tengo algunos ejercicios por ejemplo acá tenemos un ejercicio que me dice cantidad de bicicletas cantidad de ruedas veamos lo que pasa con estas dos magnitudes si tengo una bicicleta tengo dos ruedas pero si duplico la cantidad de bicicletas a dos tengo cuatro ruedas se está duplicando esta otra magnitud también si la triplico a tres bicicletas tengo seis ruedas también se triplica me voy dando cuenta que están en una proporcionalidad directa la constante ¿cómo la averiguo? hago este número divido este y me da uno hago este número divido este pero hago este número divido este y me da dos hago cuatro divido dos también me da dos hago seis divido tres también me da dos que son estas cuentas siempre me dan dos entonces dos es mi constante de proporcionalidad directa si quiero graficar estos puntos el punto uno dos uno de X dos de Y el punto dos cuatro está acá dos de X cuatro de Y como verán los puntos están alineados y pasan por el origen ¿por qué? porque si tuviese cero bicicleta tendría cero cantidad de ruedas este gráfico es el gráfico que le corresponde la proporción directa que es una línea recta ¿qué más podemos ver? la variable dependiente siempre va en el eje vertical que es la cantidad de ruedas y la variable independiente va siempre en el eje horizontal cantidad de bicis depende de la cantidad de ruedas que tenga según la cantidad de bicis que tenga vamos a practicar con un ejercicio por ejemplo que dice intenta lo siguiente imagina dos magnitudes X y Y que se relacionen cumpliendo la siguiente fórmula esta es la fórmula que tienen que cumplir las magnitudes me dice que me fije de estas cuatro a ver que pasa uno dice bien podría ser X cantidad de autos que acá en X le pongo cantidad de autos a ver si le ponemos uno por cuatro cuatro y Y cantidad de ruedas así puede ser si le pongo dos por cuatro ocho cantidad de ruedas ocho y así ese podría ser entonces un enunciado en palabras que se dice coloquial que responda a esta fórmula de proporción de directa que es una fórmula algebraica podría ser dice cantidad de ruedas X igual a cantidad de autos veamos si yo pongo acá cantidad de ruedas una en X una por cuatro cuatro cantidad de autos cuatro no tiene sentido entonces la segunda no podría ser o quizás cantidad de perros y cantidad total de patas sí porque cada perro que el perro esté sano normal tiene cuatro patas entonces cantidad de perros una por cuatro cuatro cantidad de patas cuatro cantidad de perros dos por cuatro ocho cantidad de patas ocho o sea que sí puede ser que Y sea cantidad de patas si aquí es cantidad de perros y sí respondería la fórmula que me dieron acá también podría ser cantidad de gallinas y cantidad total de patas y no no va a responder a la fórmula ¿por qué? por cada una gallina que yo puedo caer acá en X en patas me tendría que quedar dos pero si lo estoy multiplicando por cuatro me va a quedar cuatro no va a responder esa última forma me dice ¿cuál o cuál es la expresión anterior que te parece incorrecta? bueno nos parece incorrecta entonces la uno y la tres ¿cómo haría para responder o explicar la respuesta? bueno es muy fácil por ejemplo si yo pongo cantidad de gallina uno me da cuatro cantidad de patas en la fórmula y no es correcto eso entonces por eso lo descarto y si pongo cantidad de total de ruedas una rueda en auto me va a dar cuatro autos y eso también es incorrecto si uso esta fórmula si pongo en X una rueda me va a dar cuatro autos y por eso es incorrecta la dos ¿cuáles serían las variables independientes independientes para cada una de las situaciones anteriores? veamos X dijimos que siempre era independiente así que por ejemplo en la primera va a ser independiente cantidad de autos independiente cantidad de total de ruedas en la dos independiente va a ser total de ruedas acá vamos a poner total de ruedas independiente porque te identifico con X y Y cantidad de autos o sea que acá en variables dependientes vamos a poner cantidad de autos y así voy llenando todas en la tercera vamos a poner independiente cantidad de perros dependiente la cantidad de patas que depende de la cantidad de perros que tenga porque ahí me lo dieron como Y entonces acá pongo variable dependiente cantidad de patas en esta última situación 4 X es la variable independiente la cantidad de gallinas entonces acá ponemos cantidad de gallinas ¿qué más me dice? ¿cuál de los siguientes gráficos podría ilustrar la situación Y igual a 4X? bueno para saber cuál podría ser lo que tendríamos que hacer es con este Y igual a 4X obtener valores por ejemplo si yo a X le doy 0 a Y 4 por 0 es 0 Y me va a quedar 0 este gráfico lo cumple este gráfico también que cuando X es 0 Y es 0 este también y este también estará cualquiera de los 4 gráficos si a X le pongo 1 por 4 Y me va a quedar 4 veamos cuáles de los gráficos hace eso cuando a X le pongo 1 Y vale 4 este gráfico lo hace vamos al segundo gráfico cuando Y vale 1 X acá vale muy poquito no no me sirve no se corresponde con esta fórmula acá cuando X vale 1 Y vale 2 no se corresponde con esta fórmula y acá cuando X vale 1 Y vale 4 si se corresponde con esta fórmula entonces los gráficos que si se corresponden a la fórmula son el A y el D les corresponde la misma gráfica a las opciones 1, 2 y 3 veamos la opción 1 cantidad de autos cantidad de ruedas si le corresponde esta fórmula ya habíamos dicho por lo tanto si le corresponde el gráfico 1 y el gráfico A y el gráfico D o sea que a la opción 1 esta le corresponde el gráfico A y D a la opción 2 ya vimos que la opción 2 en realidad no le corresponden estos gráficos así que no le corresponde el mismo que a la 1 a la opción 2 hay que dar 4 ruedas un auto 8 ruedas 2 autos este sería el gráfico la opción 2 y la opción 3 por cada 1 perro voy a tener 4 patas 2 perros 8 patas entonces si se corresponde con este gráfico 1 perro 4 patas 2 perros 8 patas 1 perro 4 patas 2 perros 8 patas y así así que estos dos gráficos le corresponden en definitiva el punto E le corresponde la misma gráfica a la opción 1 2 y 3 no solamente le corresponde la misma gráfica a 1 y a 3 veamos un ejercicio más completa las tablas de valores para cada una de las opciones 1, 2, 3 y 4 antes mencionadas y ten presente que deberá asignar nuevos valores cuando no se puedan completar las tablas o cuando sean incorrectos lo hacen cuáles eran las antes mencionadas la primera que tenemos que completar es X cantidad de perro Y cantidad total de ruedas eso veamos X perdón no perro no que ley X cantidad de autos Y cantidad de ruedas veamos si hay alguno así X cantidad de autos Y total de ruedas para 0 cantidad de autos vamos a completar acá con 0 cantidad de ruedas para un auto 4 ruedas está bien para 2 autos tendría que poner 8 ruedas acá para 3 autos 12 ruedas porque 3 por 4 es 12 para menos 3 autos no tiene sentido hablar si acá no debería completar nada dejamos vacío acá podemos poner un número cualquiera no lo pusieron ninguno ponemos 1 podemos poner 4 autos van a corresponderle 16 ruedas o podemos poner 5 creo que correspondan 20 y acá 15 ruedas en realidad no tengo ninguna cantidad entera de autos así que acá tampoco podría poner nada no tiene sentido 15 ruedas porque la cantidad de ruedas siempre hace 4 8 12 16 vamos a la segunda situación que dice la segunda situación x cantidad total de ruedas y cantidad de autos veamos cantidad total de ruedas 0 ruedas es claro que tengo 0 autos una rueda no tengo no corresponde a ningún valor no puedo llenar nada 2 ruedas no puedo llenar nada tampoco porque no tiene sentido en el problema para tener 12 autos ¿cuántas ruedas debería tener? cada auto tiene 4 ruedas debería tener 48 ruedas si tengo 16 ruedas ¿cuántos autos voy a tener? 4 y así lo voy sacando todo con la constante de proporción y obviamente este valor que es 15 autos por 4 ruedas me va a dar 60 ruedas en total por 4 ruedas me va a dar 60 así voy llenando toda la tabla borrando lo que no corresponda otro ejercicio una de las siguientes tablas es de proporcionalidad directa calcular su constante de proporción de acá solo para la que corresponda a una proporción directa dar su fórmula y grafica bien tenemos dos tablas ¿cómo hacemos para saber con las tablas cuál es una proporción directa? es muy simple yo me tengo que acordar que si la magnitud de las tablas están en proporción directa cuando yo haga los valores de Y dividido los valores de X acá me tiene que dar siempre una misma constante K si no me da siempre lo mismo no son proporcionidad directa por ejemplo si yo hago 4 dividido en 2 en este caso me queda 2 si hago 6 dividido 4 no me queda 2 entonces esta tabla ya sé que no es una proporción directa veamos la otra 1,5 dividido 2 me va a dar 0,75 cuando haga 6 dividido 8 también me va a dar 0,75 entonces esta tabla si es una proporcionalidad directa y la contante de proporcionalidad acá es 0,75 vamos a ver la vamos a trasladar a la pizarra a ver si lo achico voy a abrir una pantallita acá estaba la pieza ya estaba abierta voy a dejarla acá un costadito voy a abrir esta ahí estaríamos bien fijemos lo que nos dice 2,1,5 ya habíamos sacado entonces que nuestra K en este problema era igual a 0,75 que venía de hacer 2 sobre 1,5 que me daba 0,75 que venía de hacer 6 dividido 8 que también me daba 0,75 esta va a ser mi constante K si esa es mi constante K yo ya puedo escribir una fórmula que me permita resolver todo una vez que uno averigüe la constante K que es re importante y por qué es importante porque cuando yo averigüe la constante puedo escribir una fórmula para manipular la situación la matemática siempre intenta manipular las situaciones anticipando resultados entonces yo tengo ahora que Y es igual a mi constante que es 0,75 por X en donde X va a ser los valores que están en la tablita acá y Y son los otros no sabemos de qué se refiere el problema pero sí sabemos eso ahora cómo vamos a hacer para saber qué valor le corresponde 4 para graficar la tabla simple 4 es un valor de X entonces me vengo a la fórmula que ya la creé pongo el 4 acá hago 4 por 0,75 y me va a dar que Y es igual a 3 entonces el valor que voy a completar en mi tablita acá ahí va a ser un 3 al 0 de X pongo el 0 en la fórmula acá le doy 0 0 por 0,75 me da 0 entonces el valor de Y que le corresponde es 0 entonces acá en la tablita voy a tener 0 acá en K voy a poner 0,75 y la fórmula es esta que yo escribí acá Y igual a 0,75 por X dar la fórmula en definitiva es dar Y igual a la contante del problema no K sino que se pone cuánto vale K cuánto ya averigüé y el valor de X siempre que me piden dar la fórmula en una proporción directa es dar Y igual a el valor de K que averiguo por X y esa es la fórmula de la situación en K bueno espero les sirva esto para entender un poco cómo son las proporciones directas que tienen una cara algebraica que es su fórmula la contante que es muy importante de descubrir para poder escribir la fórmula que se puede hacer una tabla que de la tabla se puede deducir la fórmula de la tabla se puede hacer un gráfico del gráfico se puede hacer una tabla también hacer al revés y de la tabla la fórmula y pasar de una a la otra y manipular siempre la situación bueno espero les sirva y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!